Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En los últimos días hemos visto como al Barça se le ha relacionado con diversos fichajes Se ha hablado de Eriksen y un posible representante suyo Se ha hablado de Griezmann aunque viene de más atrás Se ha hablado de Martial, el jugador francés del Manchester United Pero también se ha relacionado al Barça con Clement Lenglet Otro jugador francés que actualmente juega en Sevilla Un central muy 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 interesante del que voy a hablar en el día de hoy Vamos a hablar de cómo juega, de lo que podría ser su posible fichaje Y es que las informaciones de las últimas semanas Se ha apuntado que el Barça habría hablado con el entorno del jugador Y la respuesta por parte del jugador fue positiva que era un posible fichaje Pero con un matiz, y es que el jugador habría pedido Que si ficha quiere tener asegurados los minutos Quiere jugar y lo veo normal, no es un jugador que tiene que crecer aún Tiene 23 años si no estoy equivocado, o 22 si va a cumplir 23, por ahí estará Es un jugador muy muy joven Y es normal que el jugador no quiera estancarse Quiera tener minutos, continuidad Es algo vital para un jugador que tiene que seguir creciendo Pero ahora bien, es el Barça Y creo que eso también lo tiene muy en cuenta ¿Cómo juega Lenglet? No, es lo que os preguntaréis la mayoría Bueno, Lenglet es un central muy parecido A los centrales que el Barça tiene hoy en día, ¿no? Para empezar, tiene una muy buena salida de balón Sobre todo largo Sobre todo largo Quiero que lo veáis en el vídeo que os voy a poner Que por cierto, el vídeo lo he sacado de un canal que se llama Scout Nation Que es un canal de recopilatorio de jugadas y tal De jugadores interesantes Os recomiendo mucho este canal Creo que si hubiera sido otro tipo de vídeo No hubiera puesto otro vídeo Pero creo que para un vídeo Donde vamos a hablar de un jugador Que se tiene que ver cómo juega y tal Es importante tener buen contenido Y ese canal tiene un contenido tremendo Así que créditos a él Que es suyo el vídeo Y lo dicho Es un jugador con muy buena salida de balón El largo es que donde pone la pelota O sea, donde pone el ojo pone la pelota Y eso en el Barça se valora muchísimo En corto también tiene buena salida de balón Así que es un jugador que, bueno Que es vital, ¿no? Tiene buena salida de balón Para fichar por el Barça Juega muy rápido en espacios reducidos Sus primeros metros suelen ser bastante rápidos No es Varane, ¿vale? Para que me entendáis No es súper rápido ahí que dices Madre mía, es un cohete Pero es un jugador bastante rápido en primeros metros En acción defensiva se desenvuelve muy bien Y en carrera pues también se defiende Todo y que, repito, no es el jugador más rápido en defensa Es un jugador que tiene... Se defiende bien Se defiende bien en cuanto tiene que correr Creo que su punto más fuerte es el hecho de robar la pelota ¿No? Tiene un don para ello Yo... Me parece muy estético como roba la pelota siempre Entra muy bien Siempre mide muy bien los tiempos para entrar en el rival Sus entradas por raso Suelen ser siempre buenísimas Se anticipa que da gusto Siempre está bien colocado Creo que tiene un don para ser defensa central Y además si le añades, lo he dicho La buena salida de balón se convierte en un central Que ya cuesta mucho dinero, ¿no? Un jugador con piernas que tiene buen toque Y que encima tácticamente es muy bueno Porque este jugador tácticamente es muy bueno Aunque luego hablaremos de ello Si tienes esto, vales dinero Es así de simple Por alto es aceptable Ya digo, es aceptable Lleva varios goles de cabeza En jugadas a balón parado desde que está en el Sevilla No es su punto fuerte Pero se defiende bien Es un jugador que defendiendo también lo hace bastante bien por arriba Pero repito No es su punto fuerte Ha metido algún que otro gol en el Sevilla Pero no es su punto fuerte Estos días he estado viendo análisis sobre este jugador Para estar más informado Para poderle hacer el vídeo lo mejor posible Bueno, no, ya sabéis que yo intento La mayoría de mis suscriptores Intento estar lo mejor informado Para que la comunicación en el vídeo sea la mejor posible Y que sepáis lo máximo posible dentro de mi alcance Yo no soy scouter No soy ojeador No tengo ni idea de fútbol comparado con los que trabajan en ello Pero creo que me defiendo como para poder hacer un vídeo sobre ello Y repito, he intentado buscar Y la mayoría coinciden en una cosa Y es que físicamente no es ningún portento Puedes sufrir inacciones defensivas Al choque con defensas físicos Pero, pero en cambio Creo que es algo un poco engañoso Porque vale, físicamente no es ningún portento Pero creo que esa falta de físico Lo suple bien con otras acciones que hace muy bien Se anticipa muy bien Se coloca muy bien Entra muy bien Siempre es muy pillo Siempre está un poco un paso por delante del delantero Y quieras o no Eso te ayuda mucho Que cuando tienes que jugar contra delanteros físicos Puedes ganar duelos Y eres más rápido que ellos Y consigues físicamente estar un poco nivelado Tienes que dudarles de ganar Y os voy a poner un ejemplo En inglés hace no mucho Juego una eliminatoria contra el Manchester United Y se marcó una eliminatoria contra Lukaku De locos Un espectáculo Yo recuerdo muy pocos partidos mejores del inglés De los que he visto Y eso que he visto bastantes partidos del inglés Recuerdo un partido del año pasado Contra el Real Madrid en Copa Si no estoy equivocado O en Liga Que lo jugó muy bien Que fue la victoria del Sevilla Con dos ganos de Jovetich Al final del partido Ese partido fue tremendo Y jugó muy bien ahí Lenglet y jugó en defensa de tres Que es algo que también hay que tener en cuenta En aspectos tácticos Puede jugar en línea de cuatro También puede jugar en línea de tres Incluso diría que alguna vez ha jugado de lateral Pero no estoy seguro Con San Paolo jugó más de una vez en línea de tres Y en salida de balón Súper bien Estuvo sembrado ahí Lenglet Jugó muy pero que muy bien Y repito Físicamente no es ningún portento Pero cuando tiene que jugar contra delanteros físicos Lo suele hacer muy bien Y pongo el ejemplo de Lukaku Porque seguramente Será el delantero más claro De un delantero físico Lukaku es eso Es pura potencia Es un tanque que te baja el balón como quiere Y quieras o no Luchar contra eso es muy difícil Y Lenglet lo hizo muy pero que muy bien Algo que me llama la atención de este jugador Es que es zurdo Zurdo eh Y actualmente el Barça en su plantilla Tiene cuatro centrales Dos diestros Y dos zurdos Piqué y Jerry Mina como diestros Y un Titi y Vermaelen como zurdos Si se ficha el Lenglet Alguien tiene que salir Porque no vas a estar con cinco centrales Y apuesto a que el candidato principal Podría ser Jerry Mina O sea que el Barça se quedaría con Tres centrales zurdos Y un diestro Es algo complicado de ver Es algo no es fácil Tener a tres centrales zurdos en tu equipo Pero claro De los cuatro Si alguien tiene los números para salir Es Jerry Mina más que nada Porque creo que debería deliberar su plaza De extra comunitario Para poder fichar a Arthur Creo que Jerry Mina Aún debe adaptarse al fútbol europeo Y creo que una cesión Le podría venir bien Aunque yo soy un poco contrario A las cesiones Y lo cierto es que Para la dirección deportiva No es nada fácil este fichaje Todo y eso Creo que es una opción De mercado muy interesante Cuesta muy poquito 30 millones de euros Se habla de que podría ser La cláusula Aunque también se ha dado Unos 45 Pero igualmente Los dos precios me parecen buenos Para un central del nivel Del engled Además es un jugador Que ya está adaptado A la liga española Que ha demostrado Que tiene nivel para jugar En esta liga Y a mi me gustaría verlo Sinceramente Creo que sería un central Para un futuro No muy lejano Muy interesante De los mejores del mundo Que creo que aquí en el Barça Podría seguir desarrollando su juego Y creciendo como jugador Y repito A mi Es una opción que me gusta No es mi preferida Pero es cierto Que dentro de lo que es Económicamente hablando Y deportivamente Me parece la más equilibrada Y me gusta Me gusta Repito No es la que más me gusta La mayoría sabéis Que a mi De Ligt Me vuelve loco Pero el engled No hay que mentir Es un central Como la copa de un pino Y estoy seguro De que aquí en el Barça Triunfaría Así que nada chicos Este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejad un me gusta Que no cuesta nada Y siempre es de agradecer Por mi parte Suscribios al canal Para más vídeos Como estos Seguidme en todas Mis redes sociales Que las tendréis En la descripción Y nada Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós